Aquí una canción Se las dedico A las personas que están ahí Agarraditas de la mano Para esas personas Que son novias Y tienen novios Agarraditos de manos Yo quiero ver Donde están No los veo Ok, me arruinaremos Un momento un poco de pasión Ok, ahora sí Agarraditos de manos Yo lo estoy grabando Ellos están caminando Agarraditos de manos Abrazaditos Ya, ya ¿Ya subí de todo? No, más o menos Se grabó parte de la acción Ya, ya, ya Listo Hashtag Subtitulado por Jnkoil